Música Vamos a movernos un poquito que Vamos a hacer una de nuestro cuarto disco de coro Sabía en el 2012 Un año después de que estuviéramos aquí Nos ponemos antes de novia Dulcay, Grastopol Y demás, venga Esta va a estar en la palaza A ver qué onda, esto se llama Pollo del Sol Música 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 ¡Oh yeah! ¡Muchas gracias!